Volvió de Miami, ¿eh? Para ver a su amigo. Se había quedado barado en Santa Fe con las inundaciones. Ya estaba acá, pobre. Muy bien, Delbo. No ha progresado ese slice. Bueno, se invierte bien. Palo, palo, palo. Juego del potro. Tremendo. No me va a dar. ¡Bien! 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 Tres al hilo, salva a Ferrer, tres break boys. Es complicado, ¿no? Porque esos cambios es difícil hacerlos sin perder lo que uno tiene ya como esencia en su tenis. Juego, Ferrer. Termina quedándose con el game. Parece que cuando agarra el punto con la derecha ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando mete el primero... Muy poquito en el US Open de este año. Se ha hecho corridos la victoria para Delpo. Fuertísimo. ¡Qué bárbaro! Es lo que la gente vino a ver, ¿eh? Esa derecha del potro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juego Ferrer Y todo el protocolo de seguridad que hay Para manipularla Aunque hay gente que no lo respeta Yo me acerqué, la quise tocar Y casi me mataron No sabía yo Opa, que lindo dropshot Se pierden y uno La gente un poco se olvidó de eso Le echaron solo la culpa a las peleas Y nada más Y la verdad es que Los partidos de tenis que se ganaron Y partidos de tenis realmente Una pena Y verdad es que después de eso Llegó a semifinales de Australia Casi le ganaron a Dal El año que fue top ten El mejor año de su carrera Terminó siendo algo que comenzó Con esa serie Con esa final en Mar del Plata Claramente Bueno, bien David Ferrer invirtiéndose con el drive Y dominando también Lo mejor que tiene Ferrer Es su derecha paralela, Diego Sí, yo creo que no tiene No solo un tiro Sino un conjunto Bueno, la da por buena También esto es una de las mejores cosas Que tiene la medida Que va llegando al final del set La cosa se pone un poco más tensa Lo que le valió a Del Boni Idéntica A esta para la ocasión 3-4-15-0 Sacadelo Gran punto Ese es otro lugar en donde Del Potro También ha mejorado bastante Me está riendo Del Potro Contra Ferrer Línea Comenzando la defensa De su título Así que ahí habrá otra oportunidad Para verla brillar Oh, tremenda La pelota A la que llegó Ferrer Fuego Ferrer Fuertísimo Tanto el saque como la derecha 30-15 30-15 ahora con él Como cuando llegó la pizza Se escuchó todo ¡Suscríbete al canal! Gran tiro Nada fácil hacer lo que acaba de A un puntito A ver Con él Como a vos te gusta Ok Há Há Bien Marca Juan Martín del Potre Esa derecha Marca registrada Marca Juan Martín de una gran devolución 15-0 30-0 En la línea, o sea que hemos visto un muy lindo primer set Muy intenso, puntos largos, puntos buenos, bien disputados David Ferrer muy intenso, lindo el Potre Un poco lo mismo Ganas seguro no le faltan, ¿no? De ir a Australia Pero Hay que Mantenerse cauto Increíble Ahí está otra vez, esa defensa que hablábamos Incomodísimo Sí, tal cual Incomodo para los dos Mejor ¿Qué sucede en rondas más importantes? Toca la línea esa derecha 30-15 Daniel Gonzales, como siempre Chao, Fux Tau Lien, Hart ¿Qué ojo es viernes y sábado? Claro, tenemos el Mubadala Championship La exhibición de Abu Dhabi ¿A qué hora? Y no, el jueves no llegamos Nos van a reemplazar Ya le estamos agradeciendo a... ¿Quién es el compañero? Ah, mira Me lo crucé de casualidad, pero era... ¿No jugaste contra él? No, no contra él Otro personaje Que quiero mucho Pensé que se le iba a seguir Yo te puedo decir, por ejemplo Cabezón Ruggeri Otro gran cabezador Pero distinto Porque Defensor Hacía muchos goles Pero no todo el tiempo Como Panermo Pero siempre Al lado de Juan Martín Y el otro lado suyo también Porque Martín ha pasado También momentos difíciles Qué lindo revés este paralelo 30 iguales Juego del 4 Derecha Fuera Todos siguiendo a Delpo De la ensaladera Dos gols más Uf Consiguió el quiebre de entrada En este segundo set Otro vez Era Coral Delpo no había vuelto De la selfie todavía 30-15 Terminé con este game ¿Cómo está? Juego Ferre Fue mala David sabe No le pegó fuerte para la ice Y ahora sí la tercera La vencida Para Juan Martín del Potro Aquí en su reestreno En Buenos Aires Frente a David Ferrer 7-6-6-3 La victoria para el argentino Y lo mejor de todo es que mañana hay otra Más y el patrón Fue la espécie Fue la espécie